En las próximas reuniones, a este evento también está el delegado del gobierno federal y los diputados. El diputado Moritzel Reyes, de algún lado lo podemos ver. En un momento va a pasar por aquí el presidente de México, Enrique Juan Manuel López Obrador. En unos momentos más ya va a llegar Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a la clausura de la convención bancaria y luego a un evento en Ciudad de Renacimiento. Aquí en el aeropuerto ya hay protestas, ya hay gente con solicitudes. De este lado tenemos a los niños con cáncer, también están las estancias infantiles por ahí atrás. También están las personas de Puerto Marqués, comerciantes que vienen a entregarles solicitudes, gestiones al presidente de México, que en unos momentos pasará por estas vallas, la seguridad del aeropuerto ya colocó vallas para que todo ocurra de manera ordenada. El gobernador Héctor Azudillo está por acá dialogando. Los papás de los niños con cáncer. Los papás de los niños con cáncer. Los papás de los niños con cáncer. ¿Dónde está? ¿De dónde? No te preocupes, yo hoy mismo veo eso. Es más, si ustedes quieren irse al hospital después de esto, vayan, el secretario le va a dar instrucciones de que nosotros no vamos a ser cargo de la atención de ellos, sin problema. ¿De acuerdo? Yo, en mi caso, yo soy de mesatono, ya no hay trabajo, nada. ¿Cómo le voy a hacer? Yo estoy pagando el seguro. Tu hijo recayó, ¿verdad? No está volviendo a pagar porque el seguro no lo está cubriendo. Carlos, ¿en dónde estás? A ver, ¿a qué hora se está haciendo los tipos de casalología? Entonces, no se lo cansa. ¿La reuniste tú con todos ellos? No, con una partecita. Una parte. Y fue así nomás espontáneo porque no todos tenemos la misma hora de cita. A ver, aquí están ellos, me dicen con una parte. Yo te quiero pedir que te vayas y te reunas con ellos. Que te comprometas que el dinero que haga falta porque no ha llegado, nosotros se los vamos a dar. Ahí te vas a comprometer hoy. Y tú me vas a decir hoy mismo después de esa reunión, ¿qué es lo que se requiere? Y yo te lo voy a dar. Pero quiero que los tratamientos continúen y que ninguno se vaya a interrumpir. La recaída, por supuesto, es lo que nos están cobrando. Pásate el tiempo que tengas que estar ahí, pero por favor atiendan. A ver, ¿quién es el que encabeza esto para que más o menos tenga ideas? Carlos Bustamante, otro nombre. La señora. Zuni. ¿A más tu nombre cuál es? Es Zuni Jair Esquivel Flores. Zuni Jair Esquivel Flores. Zuni Esquivel Flores. Es una señora. Zuni Esquivel Flores. Ophelia Ortiz Moreno. Ophelia Ortiz Moreno, dale, escucha a la profesión, pagando el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué das cálculas tú estar allá? ¿Te parece bien que estés en...? Ya vete para allá. Yo te pediría que mejor te vayas para allá. Deja el dinero ahí encargado. O si los puedes recibir en ProTour, vete a ProTour y ahí los recibes. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita los recibes. Vete para allá y ahí ellos se van a ir para allá. Ahorita veo cómo se mueven. Y ahí atiéndemelo. Si lo que se requiera tú lo vas a resolver, tú me lo vas a pedir y yo te lo voy a dar. ¿De acuerdo? Y yo voy a verlos lo más pronto posible. Yo voy a ir al hospital a verlos con la rama. ¿De acuerdo? Necesitamos que atienda la petición, señor gobernador. Son vidas humanas. Son niños. Entonces, los encargo. Aquí estoy con ellos. Salte de ahí y ahorita en media hora ahí les voy a hacer ProTour. ¿De acuerdo? Ahí me sigue. Pues como podemos ver, el gobernador del estado está atendiendo directamente, girando instrucciones para atender a estos niños con cáncer que vinieron hasta acá a hacer la gestión del presidente de México. Antes mando los personales. El presidente. ¿No vas a pasar? Y yo. Si nosotros no encontramos. Aquí es la señora. Es difícil. Es difícil. No puede. Ya, el fiscal general ya lo sabe. A mí ya lo sabe. Clementina. Suáste. Clementina. Clementina. Clementina Suáste. Yo me lo pregunto. ¿En qué año? Espérenme. ¿En qué año? ¿En qué año? No lo veo. Necesitamos solución, señor. Váyanse a ver al doctor. Sí. Salude al presidente correctamente. Sí. Si ustedes se pueden. Con toque de hombres. Nada más. No está bien. Queremos un porbojante. Seguro. 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 Está bien. Ayúdalos. ¿Va a salir mi pasaje? Sí. Bueno. Apóyame, por favor. No puedo. No puedo. A ver. Te voy a pedir, por favor, que pacifices. Hay cosas que tenemos en nuestros hospitales también para nuestros hijos. Con cuidado. Hay en el siguiente. Yo soy muy fuerte. Se llega ahí. Se llega ahí. Se llega ahí. Se llega ahí. He ido por otro asunto. No puedo. Ayúdenme también. Sí le pedimos. Señor gobernador. Señor gobernador. Señor gobernador. Señor gobernador. Por favor. Pues así se vive el ambiente en el Aeroporto Internacional, a unos momentos de que llega el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este pasillo de salida es toda una sala de manifestaciones, como podemos ver. A más de las distancias infantiles, las encargadas también, poder ver, poder recibir y hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí está el gobernador atendiendo las demandas, las quejas de la gente de manera personal, girando, pues, delegando órdenes. Ahí podemos ver que ya se asoma la avanzada, el vuelo del presidente llega a las 11, a las 12 con 50 minutos, y pues bueno. Pues sí, hay voluntad del gobernador que quien está ya relajando los ánimos aquí de los solicitantes, de manera personal, como los pudimos presenciar hasta un momento. No podemos estar aquí, hay que poner la risca para que pase el presidente. Claro. Gracias por su salida. Pues ya se están dando las instrucciones. Porque ya llegó, ya está aquí el presidente de México, cuando lo mandó a la presenciatura. Por favor, hay que dejar este espacio libre para que pase. ¿No? ¿Qué pasa? ¿No me tapes? No, pues sí. Ve, yo estaba bien repagado. Todos quieren ser vistos, dicen aquí, de las estantes infantiles, que están aquí presentes para hablar con el presidente. Manas, ya están, aquí me corren, de allá me corren. No se puede, niña, aquí todos los van a agarrar. Yo quisiera estar allá, pero no me dejan. ¿Qué es fácil? No, me corren, acá me corren. Compañero, compañero. Diga donde se pueda, como se pueda. Aquí estamos, para allá, por favor. Por favor. Estamos haciendo aquí la valla. No se preocupe, aquí estamos haciendo la valla. No, pero ahí hay, ahí hay, atrás de la valla. Más atrás. Sí. Marito, dime por favor. Mira, acá hay un... Yo estoy transmitiendo en vivo, mira. Es que todos traigo también medios de la ciudad que están en vivo. Aquí puedes, por favor. No vamos a maticar, amiga. Haz lo que quieras. No le pueden cerrar el paso. No le estamos cerrando el paso. No le estamos cerrando el paso. Sí. 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 No le estamos cerrando. Sí. 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 No le estamos cerrando. 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 ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Eso no se encuentra en el espacio! ¡Señor presidente! ¡Muy bien! ¡Lleon. ¡Apúntanme a los niños! ¡Apúntanos a los niños! ¡Apúntanos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apúntanos haciendo un espacio para allá abajo! No me escujes. ¡No me escujes. Ya, hoy también es tu mamá y... Sí. ¡Me manda la prensa! Sí. De lado, amigo. De lado, por favor. Así para que pueda pasar. Quiero saludarte. Pásale. ¡Pásale! 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 ¡Dime eso! ¡No se preocupe! En mis ciudades, señor presidente, por sus 100 días, señor, de gobierno. Muy buen trabajo, señor. Señor, quiero que me firme su documento, señor, por favor, se lo pido. Gracias, señor. 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 Muchas gracias.